Como siempre Otra vez junto a ti Voy buscando El calor de tus manos Equilibrio Sin fin Para mí Juntos nos vamos A un sueño lejano Y siento que vuelo Si estás a mi lado Te llevo conmigo Cuidado a mi alma Por siempre en el tiempo Estarás junto a mí Como siempre Voy girando en el tiempo Para encontrarme Otra vez junto a ti Voy buscando El calor de tus manos Equilibrio Sin fin Para mí Juntos nos vamos A un sueño lejano Siento que vuelo Si estás a mi lado Yo te llevo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Cuidado a mi alma Y siempre en el tiempo Estarás junto a mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Siento que puedo si estás a mi lado Te llevo conmigo, dado a mi alma Siempre en el tiempo estarás junto a mí Te llevo conmigo, dado a mi alma Como quitarle a un niño un caramelo Así me quedo yo cuando te vas Me ruedan lagrimitas hasta el cuello Pensando que mis ojos te verán Hasta mañana para crear al mundo Hay una magia siempre que estamos juntos Sí, por ti, por mí seguimos Sí, por ti, por mí unidos Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles Si te lanzas al mar me voy contigo Me hundo en el Titanic, yo también Es porque tú y yo somos uno mismo Dos almas y una fotocopia fiel No nos separan ni con dinamita Enamorados hasta la coronilla Sí, por ti, por mí seguimos Sí, por ti, por mí unidos Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles Sí, por ti, por mí andamos Sí, por ti, por mí pegados Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles ¿Quién divide el reflejo de una cara en un espejo? ¿Y quién divide nuestro amor? No creo Sí, por ti, por mí seguimos Sí, por ti, por mí unidos Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles Sí, por ti, por mí andamos Sí, por ti, por mí pegados Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles Sí, por ti, por mí seguimos Sí, por ti, por mí unidos Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles Sí, por ti, por mí andamos Sí, por ti, por mí pegados Sí, por ti, por mí ya somos indivisibles ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora y siempre Amame ahora y siempre Amame ahora y siempre Ha pasado ya algún tiempo Ya no queda nada más que hablar Eres parte del pasado Y mi vida he vuelto a comentar Echemos la culpa al tiempo De lo que nos ha pasado No puedes hacerme daño Las heridas se han cerrado No fue fácil el dejarte Es difícil olvidarte No fue fácil el dejarte Es difícil olvidarte Tu vida y yo la mía Ya no hay nada más que hablar Echemos la culpa al tiempo No es lo que nos ha pasado No puedes hacerme daño Las heridas se han cerrado No fue fácil el dejarte Es difícil olvidarte Tu vida y yo la mía Ya no hay nada más que hablar No fue fácil el dejarte Es difícil olvidarte Tu vida y yo la mía Ya no hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar No fue fácil ya no hay nada más que hablar Me tocó meses No fue fácil en ti No quiero hacerme daño Es difícil no hay nada más que hablar Ya no hay nada como hablar En ti, por ti palpita mi corazón, igual que un platzón de automotor. Tráfico lento y ruedas en mis pensamientos. Ya basta de soñarte vaya manía, se me va la vida pensando en ti. Es por demás mi mente jamás te olvida, yo no intento más y pienso en ti. Ya basta de incluirte en mi biografía, te amo todavía y pienso en ti. Me sigue tu recuerdo todos los días, me atrapas y pienso en ti. Llega la noche 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 y pienso en ti. Ya basta de incluirte en mi biografía, te amo todavía y pienso en ti. Me sigue tu recuerdo todos los días, me atrapas y pienso en ti. Yo intento más y pienso en ti. Yo intento más y pienso en ti. Llega la noche y pienso en ti. Llega la noche y pienso en ti. Yo intento más y pienso en ti. Ya empieza a no gustarme esta soledad Si te tengo a ti, ¿por qué será que me siento sola en cualquier lugar? Aun creyendo que tu amor se enlace en mí para romper mis dudas ya Y tu compañía se acerque a la verdad Estar conmigo o no, ya no me mientas por favor Que algo raro sale de tu voz al platicar Y es que yo sé Que ya no estoy tatuada en tus besos Que ya no soy quien viaja en tus sueños Que tus secretos crecen más Que no se apague tu almacén Que ya no estoy tatuada en tus besos Que ya no soy tus sueños Que antes era un mar que mojaban el despertar del amor Ya empieza a no gustarme esta soledad Si te tengo a ti, ¿por qué será que me siento sola en cualquier lugar? Y pensando con dolor que ya te perdí Que ya te perdí, quiero volver a rescatar Las conversaciones que me hacían suspirar Estar conmigo o no, ya no me mientas por favor Que algo raro sale de tu voz al platicar Y es que yo sé Y es que yo sé Que ya no estoy tatuada en tus besos Que ya no soy quien viaja en tus sueños Que ya no soy quien viaja en tus sueños Que no se apague tu almacén Que ya no estoy tatuada en tus besos Que ya no soy tus sueños Que antes era el mar que mojaban el despertar del amor Sonido Que no, soy quien viaja en tus sueños Que ya no soy quien viaja en tus sueños Gracias por ver el video. ¿Qué piensas viéndome así? Ya no puedo más Mira cómo estoy cuando llega la noche Me siento abandonada sin saber qué hacer Soy yo quien te ha querido más o menos tiempo Pero el dolor ha impedido que te entregue todo mi cuerpo Soy toda para ti Conmigo siénteme Soy toda para ti Conmigo siénteme Soy toda para ti Quiero que estés junto a mí y sentirme bien No sé nada de ti Creo que la primera vez No tiene que ser mañana Dame tu calor Estar sola fue para mí un error Un error sin explicación Tanto tiempo que perdí Yo quería estar aquí Ya no puedo estar sin ti Soy toda para ti Conmigo siénteme Soy toda para ti Soy toda para ti Conmigo siénteme Soy toda para ti Soy toda para ti Conmigo siénteme Soy toda para ti Soy toda para ti Soy yo quien te ha querido Más o menos tiempo Más o menos tiempo Más o menos tiempo Más o menos tiempo Pero el dolor ha impedido Que te entregue todo mi cuerpo Soy toda para ti Soy toda para ti Soy toda para ti Conmigo siénteme Soy toda para ti No, no me importa despertar, agotada de soñar con fantasías Que pronto serán mías Y no, no me quiero enamorar, solo por poder contar con compañías Para el amor no hay prisa, no Aunque tenga que pasar tantos años y alinear Este corazón que no se fría yo Aunque tenga que esperar Algo tiene que llegar aquí a mi vida Como una poesía Sola, prefiero seguir soñando Si está en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una boca a la medida de mis labios Hoy no me queda nada más Que pisar la realidad en este día Buscar mi plusvalía Y no, no me quiero enamorar Solo por poder contar con compañías Para el amor no hay prisa, no Aunque tenga que pasar tantos años y alinear Este corazón que no se fría yo Aunque tenga que esperar Algo tiene que llegar aquí a mi vida Como una poesía Como una poesía Sola, prefiero seguir soñando Si está en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Sola, prefiero seguir soñando Que existe en algún lugar Que existe en algún lugar Un abrazo a la medida de mis labios Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Prefiero seguir soñando Que existe en algún lugar Un abrazo a la medida de mis labios Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Que existe en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Un abrazo a la medida de mis labios Un abrazo a la medida de mis labios Un abrazo a la medida de mis labios Dije no Dije no Dije no Dije no Que nada, nada ha cambiado Dije no Dime que al contrario Seguimos enamorados Atados, atados, di que no, te llenan otros brazos, di que no, y que sin mí no das un paso, di que no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, tú dime que no, no, no. Me han dicho que ella es dulce y bella y que tiene miedo, quiero saber si es solo un estrella que alumbra y se va, me hago mil preguntas sin respuesta y aún no sé por qué. No estás aquí, ya siento que me faltas, dime por qué, ya no ve jamás. Dije no, que no me has olvidado, dije no, que nada, nada ha cambiado, dije no, tú dime que al contrario, seguimos enamorados, atados. Dije no, te llenan otros brazos, dije no, y que sin mí no das un paso, dije no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, dime. Si es verdad necesito tiempo, solo así podré comprenderlo, tu silencio me rompe el alma, salva mi vida con una llamada. Dije no, dije no, dije no, ya no me has olvidado, dije no, dije no, que nada, nada ha cambiado, dije no, tú dime que al contrario, seguimos enamorados, atados. Dí que no, que llenan otros brazos, dí que no, y que sin ti no das un paso Dí que no, probaste en otros labios mi sabor a su carado, dime que no Dí que no, que no me has olvidado, dime que no, que no me has olvidado Dí que no, que llenan otros brazos, dí que no, que llenan otros brazos, dí que no, y que sin ti no das un paso Dí que no, probaste en otros labios mi sabor a su carado, dí que no Dí que no, probaste en otros Dí que no, décimo de que no, que no, y que sin ti 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 no. Dejemos a un lado lo que se dice del amor Aprovechemos que nos llama el corazón Sin ti tú nos expande más el sentimiento Un amigo tú y yo, corazones sinceros Una palabra no tiene comparación A la energía que regalo yo Una palabra no tiene comparación A lo que sientes que te entrego hoy Explorar tus puntos dormidos Resaltar la fuerza a tu río Subversar con tu sol consciente Cuando es atrechable comprenderse Dejemos a un lado lo que se oye del amor Aprovechemos que el pulso suena en los dos Dejemos a un lado lo que se ve del amor Aprovechemos lo original del pensador Una palabra no tiene comparación A la energía que regalo yo Una palabra no tiene comparación A lo que sientes que te entrego hoy Explorar tus puntos dormidos Resaltar la fuerza a tu río Subversar con tu sol consciente Cuando es atrechable comprenderse Cuando es atrechable comprenderse Cuando es atrechable comprenderse about it Subversar con tu sol consciente Cuando es atrechable comprenderse Cuando es atrechable comprenderse ¡Suscríbete al canal! 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 Un día No vendrá, no vendrá Con su aliento al lento No vendrá, no vendrá Con sus ojos marrón No vendrá, no vendrá A matarme con su mirada Siento una corazonada Algo que me dice que no No vendrá, no vendrá Con su aroma de piel No vendrá, no vendrá Rubio como la miel No vendrá, no vendrá Es mejor orgullo en la cara Antes de quedarle sin nada A perderlo sin saber que No vendrá, no vendrá Con su aliento al lento No vendrá, no vendrá Con sus ojos marrón No vendrá, no vendrá A matarme con su mirada Siento una corazonada Algo que me dice que no No puedo borrarte de mi mente No puedo borrarte de mi mente Solo pienso en volver a verte Lo que toca se convierte en tentación Y aún a veces me pregunto si es verdad Eres como un sueño hecho realidad Quiero despertar Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca Y tocar tu suave piel con mis manos rotas Noches de pasión Noches de pasión Noches de pasión Noches de pasión, 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 noches de pasión, noches de pasión Noches de pasión, noches de pasión, noches de pasión Noches de pasión, noches de pasión, noches de pasión, noches de pasión Noches de pasión, noches de pasión, noches de pasión, noches de pasión Quiero despertar con tu sabor de boca y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca y tocar tu suave piel con mis manos rotas Y aún a veces me pregunto si es verdad, eres como un sueño hecho realidad Quiero despertar con tu sabor de boca y tocar tu suave piel con mis manos rotas Quiero despertar con tu sabor de boca y tocar tu suave piel con mis manos rotas